¿Qué actividades aquí en el municipio para difundir, promover las danzas? Ya estamos en eso, como tú lo sabes, fueron un mes de mucho trabajo, septiembre, empezamos con el informe, perdón, con el 15 de septiembre, después el informe, el día 8, pues tuvimos las festividades 7 y 8, las festividades de aquí del aniversario de Tamuín, y ya estamos preparando chantolo para fin de mes, pues no dejar pasar nuestras tradiciones. Tamuín tiene algunos de los grupos de danza que son de los más reconocidos a nivel regional. Así es, tenemos varios grupos muy reconocidos, todos tenemos danzas muy buenas, y pues bueno, queremos tener un buen evento de chantolo también aquí en el municipio. ¿Los van a traer aquí a la plaza? Estamos en eso, organizándonos para dos años que los traemos aquí a la plaza, yo creo que sí vamos a seguir trayéndolos a la plaza y buscando la forma de tener más eventos. ¿Actividades en el panteón? Sí, ya les haremos saber cómo queda el rol de qué es lo que vamos a tener en las festividades. ¿Va a haber tianguis también? Sí, también el tianguis, ya tenemos la solicitud de los comerciantes donde quieren su tianguis de chantolo, estamos esperando una reunión de cabildo para sacar la autorización, y pues que se puedan poner también a vender todo lo que es de chantolo en este tianguis. Gracias. 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 Gracias.